¡Vamos a la música! ¡Aquí está Centeno! ¡Salud, payasito! ¡Salud, payasito! ¡Para Chifa, la gente de Mano Varga! ¡Epa! Y aquí está Carlos Ramírez Jr. y su grupo... ¡Centeno! 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 Para Rory y para Jessica Si te vas, ¿qué me queda? Bella flor de primavera Si te vas, ¿qué me queda? Si te vas, no he condenado He vivido entormentado, solo y desesperado Si te vas, no habrá razón para vivir Si te vas, ¿qué me queda? Bella flor de primavera Si te vas, la soledad vuelve hacia mí Las cosas se quedan en casa Todo me hablará de ti Y de noche no tengo un consuelo Esperando si no estás Si te vas, ¿qué me queda? Bella flor de primavera Si te vas, la soledad vuelve hacia mí Si te vas, ¿qué me queda? Bella flor de primavera Si te vas, la soledad vuelve hacia mí Bayacito de Rigo Perales Si te vas, ¿qué me queda? Bella flor de primavera Las cosas que quedan en casa Todos me hablarán de ti Y ahí terminan en casa Y ahí terminará todo He vivido entormentado De poderte abandonar Que no supiera cuánto te extraño Si te vas, ¿qué me queda? Si te vas, no hay condena He vivido entormentado Solo y desesperado Si te vas, no habrá razón para vivir Si te vas, ¿qué me queda? Una flor de primavera Si te vas, la soledad vuelve hacia mí Las cosas que quedan en casa Las cosas que quedan en casa Todo me hablarán de ti Y de noche no tengo consuelo Esperando si no estás Si te vas, ¿qué me queda? La flor de primavera Si te vas, la soledad vuelve hacia mí Si te vas, ¿qué me queda? La flor de primavera Si te vas, la soledad vuelve hacia mí Si te vas, ¿qué me queda? Una flor de primavera Si te vas, la soledad vuelve hacia mí Si te vas, ¿qué me queda? Una flor de primavera Si te vas, la soledad vuelve hacia mí Anita, 5 de agosto Ana y Tita Tita y Ana Con mucho cariño Para payasito Rico Perales Ya no sufro payasito Déjalo, déjalo ir, déjalo ir Seguimos de la salud Seguimos de la salud El de la salud Gracias.